Fue el anterior 26 de noviembre cuando los mismos sectores opuestos a la aprobación de las enmiendas protagonizaron una manifestación en los alrededores de la Asamblea, la cual no generó mayores desmanes con los miembros de la fuerza pública. Se legitimó así el derecho a la protesta ciudadana. Sin embargo, el pasado jueves 3 de diciembre la cosa cambió. Cámaras de televisión y de fotografía registraron imágenes como esta. Protestantes que sin ningún reparo y desafiantes se enfrentaban con los miembros policiales e inclusive a poca distancia se les lanzaba de todo, comprometiendo la integridad física de los gendarmes, sin importar que sean mujeres. Por acciones como estas, 21 personas fueron detenidas durante esa jornada. Sus familiares reclaman ahora que justos pagaron por pecadores. Reconocen que esa tarde hubo gente violenta, pero que la policía por controlar el orden detuvo a quien es y a quien no es. Él estaba regresando a la casa con su esposa, con mi hermana, y el momento que vino la represión policial, viene el tumulto y él lo que hace es correr. Y el momento que corre, él cae. Después que mi hermana se da cuenta de lo que ha pasado, él estuvo detenido. Cuestionan además que hubo gente pública, conocida en el ámbito político, que están libres y que también agredieron a policías. Al detener a gente inocente que estaba transitando y no a los que en definitiva propiciaron los actos violentos. El pasado sábado el gobierno condenó estos actos de violencia, sobre todo a aquellos manifestantes que usaron todo lo que había a su alcance para agredir. Van con lanzas. Lo que yo no entiendo es que hay gente muy identificada, un Salvador Kishpe, ¿está detenido Salvador Kishpe? Si con una lanza está atentando contra la policía, ¿por qué no está detenido? Ya veremos en estos próximos días algunas otras personas que sean detenidas. Pero definitivamente, presidente, aquí hay que tomar acciones también ya como ciudadanos. Representantes de los detenidos en esta jornada aseguran que nada tuvieron que ver con las protestas. Sin embargo, en un plantón desarrollado la tarde de este martes en los exteriores del Ministerio de Justicia, se pudo advertir la presencia de dirigentes y militantes del extinto MPD y de la UNE, lanzando arengas en contra del gobierno. Javier Zavallos, Ecuador TV.